En esta tierra de Anáhuac, sobró un opal separó, el ángel aquel escudo del pabellón de color. Al ver las armas de esposa, Dios dice en la segunda, con dos ramas de laugeles y muchos rayos de sol. Dijeron unos señores y se hacernos el favor, de darnos patria de veras y no la dieron ni os. Porque cura de dolores, encendió la rebelión, me voy feliz con el aire, jugando al águila azul. Allí en el 47, cuando hubo la intervención, los niños se desnudieron, con paz y silencio y valor. Para demostrarle cualquiera, que ahora dé la dolor, los hijos no vienen flojos, jugando al águila azul. Al pobre maíz y miliano, tampoco le fue mejor, vos cuál es este puto chavo, que es feliz con el elegidor. Lo mismo puede decirle, de su cuenta y mi amor, que por el imperialista, no gano el aire azul. Lo mismo puede decirle, de su cuenta y mi amor. Lo mismo puede decirle, de su cuenta y mi amor. Pero Madero, desde el parrán, lo invitó, a ver quién era más diablo, jugando al águila azul. Pero por sus grandes males, aunque Madero ganó, se puso en mano de vuelta, que le jugó una traición. Y fue el que se perjudicó, dueño del campo quedó, porque es que ya le tocaba ganar el águila azul. Para resumen de cuentas, vino la revolución, pero es mejor que te calles, todo lo que sucedió. Por si te pones pesca, y sigues de vacilón, es mejor que te toca, que es del águila azul. Por eso aquí me despido, pensando que la nación, cualquiera le brinca al macho, y se siente salido. Y ahora con las elecciones, solamente sabe Dios, que será el mero creñudo, que gana el águila azul.